Compartiendo la campanita aberrantan a la mujer que con el chiel abro el Youtube y me dice que todavía no los puedo ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Pipe! ¡Vamos, Pipe! ¡Vamos,uşel! ¡Vale, Piqui! ¡Vale, Mota! ¡Vale! ¡Vale, Maquito! ¡Vale! 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 ¡Cuidado, bueno, soy el! ¡Queremos la Copa! La hinchada está loca quiere un campeón Aquí la Copa la Frente K Yo se voy a letar como todos los años Ponga huevos, un lono y no podés perder Y dale tricolón, queremos la copa Que la banda loca quiere un campeonato para festejar Yo te voy a alentar como todos los años Ponga huevos, un lono y no podés perder Y dale tricolón, queremos la copa Que la banda loca quiere un campeonato para festejar Yo te voy a alentar como todos los años Ponga huevos, un lono y no podés perder Y dale tricolón, queremos la copa Que la banda loca quiere un campeonato para festejar Yo te voy a alentar como todos los años Ponga huevos, un lono y no podés perder Y dale tricolón, queremos la copa Que la banda loca quiere un campeonato para festejar Yo te voy a alentar como todos los años Ponga huevos, un lono y no podés perder Y dale tricolón, queremos la copa Que la banda loca quiere un campeonato para festejar Yo te voy a alentar como todos los años Ponga huevos, un lono y no podés perder Y dale tricolón, queremos la copa Que la banda loca quiere un campeonato para festejar Y dale tricolón, queremos la copa A esto le daban gol fix Y a esto le digo eso ¡Gracias! 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 No la cara bajará el sabor y más No es tú, cabrón El que me paró el mozo del sol No es tú, cabrón El que me paró el mozo del sol No es tú, cabrón El que me paró el mozo del sol No es tú, cabrón El que me paró el mozo del sol No es tú, cabrón El que me paró el mozo del sol No es tú, cabrón El que me paró el mozo del sol ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Vamos, un bolachito! ¿No? ¿Estamos para bajar? Yo te levanto ¡Vamos! 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 Un beso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a morir! ¡Venga santo! ¡Ven a morir! de la sangre, de la sangre, de la sangre. La sangre, de la sangre, de la sangre, de la sangre. La sangre, de la sangre, de la sangre. 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 de la sangre. ¡Pastarela! ¡Una pastarela! ¡Pastarela! 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 ¡¿iji?! ¡¿Brutiste! ¡Patste! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, bajen. Cuidado, nos sueltan todos. Un surto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Imc74 ¡η Dante! ¡Gracias! Estamos entrando bien, ¿no? Más arriba, más arriba Ah, más o menos, estamos súper tranquilos Ah, fue un kilómetro por atrás, sí Se mataron ¡Banderas abajo! 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 ¿Dónde es especial? ¿Cómo? Parece que se enfrenta Pero hace así, hace así ¡Beni! 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 La siguiente es la formación del San Isidro Club con el número uno Marco ¡Beni! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.